En desarrollo del proyecto Plan de Manejo de Servicios Industriales PMSI, la refinería de Barranca Bermeja inauguró este viernes nuevos equipos para el sistema de aire. El proyecto contempla la modernización de los principales servicios industriales requeridos para la operación estable de los procesos de producción de la refinería. Los nuevos equipos del sistema de aire aumentaron la presión requerida para suministrar aire de instrumentos y aire industrial a la operación y el mantenimiento. Estas obras tuvieron una inversión de 63 millones de dólares y fueron inauguradas este viernes por el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez Pemberti.